Cuando conoces a los miembros de gente terrible, te das cuenta de que pueden ser todo aquello que se propongan, excepto terribles. Pensé que al menos su retrato sí que debía serlo, así que a falta de guillotina, Photoshop en mano, procedimos a la decapitación de tres de sus miembros. ¡Gracias!